Música Los corporados aseguraron que muchas de las decisiones de las FARC son consecuencia de la falta de garantías y el incumplimiento del gobierno nacional, que no ha brindado oportunidades a los desmovilizados. Se siente todavía ese clamor, ese llamado de los excombatientes de las FARC del incumplimiento del gobierno nacional. Pues el departamento nos pasa ese informe de lo pertinente que le corresponde y lo poco que puede hacer el departamento de Antioquia. Balance es agridulce, agridulce en el sentido de que hoy en estas zonas quedan 500 guerrilleros, de los mil que inicialmente se habían reincorporado o que estaban en ese proceso, 300 de ellos se han venido para Medellín y han solicitado que no se les haga reincorporación. La gerente de Paz de Antioquia, Tatiana Gutiérrez, indicó que pese a estos incumplimientos, el gobierno departamental ha desarrollado grandes proyectos, tanto educativos como laborales, para los desmovilizados. Reiterarles que la gobernación de Antioquia, a través de la mesa de reincorporación, ha venido haciendo esfuerzos importantes para construir proyectos, buscar financiación al interior del gobierno y en cooperación internacional. De mil integrantes de las Farc que se concentraron en Antioquia, aún quedan 500 en los espacios territoriales de reincorporación. Se espera que antes de que termine el actual gobierno puedan ser ubicados en otros lugares.